Este lugar me encantó, acá el chef se convierte en artista y recorre las mesas personalizando cada plato, dándole el toque final a sus creaciones. Yo comencé en la cocina a los 16 años, porque en Venezuela cuando te echaban de un colegio público tenías que esperar dos años para volver a uno público, y mi opción fue entrar en un colegio privado. En ese tiempo mi mamá no podía pagar el colegio privado, y el único trabajo que conseguimos en ese momento fue como ayudante de cocina, y así fue como comencé en esta profesión. Me tiraron datazo y nos fuimos a zona norte a Tigre a conocer Bow. Empezamos bien, estacionamiento, deca afuera y así te recibes. Se especializa en sushi pero tiene una gran variedad de opciones. Pusimos primera y arrancamos con unos rolls. Y te voy a mostrar que hay variedad, pusimos segunda y una probo bien crocante y unas croquetas de salmón. Tercera y otra opción que tenés es esta tabla de fiambres para compartir. Y esto está bueno, tenés menú para los más peques con atención personalizada. Te cortan la milanesa o te traen este mac and cheese y los chicos felices. Ponemos cuarta y estos principales. Ojo de bife con una reducción que le da su toque maestro. Si querés algo distinto tenés este sándwich de pastrami. Y sí, no lo pedí yo, pero me robo esto. Si vas, tenés que pedirte este risotto de mar. Quinta y el postre. Panqueque de manzana con helado. Pecan pie que también te lo preparan en la mesa. Y un volcán de chocolate. La experiencia, Bow, me encantó. Pero no te quedés con mi opinión, anda y sacá tus propias conclusiones. Ah, te conté que tenía barra de tragos. Salud.